Ares, cambios y divisas. Compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil Carrera 9, 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 3.780 pesos y se vendió a 3.920 pesos. Por su parte, el euro se compró a 4.050 pesos y se vendió a 4.230 pesos. La tasa representativa del mercado cerró en 3.959 pesos con 5 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos de hoy 26 de mayo del 2022.